Muy buenas, bienvenidos, nuevo programa en la sintonía de Onda Peñes en el 107.7 de la FM y también para el canal de YouTube de Conexión Sporting. 28 kilómetros, si nos sonará a todos la cifra, 28 kilómetros es la distancia entre Gijón y Oviedo, Oviedo y Gijón. Así que cada martes vamos a estar con gente del Sporting, con gente del Oviedo, gente del Oviedo, gente del Sporting, para comentar un poco cómo están saliendo las cosas a los dos máximos exponentes del fútbol asturiano. De momento, el Sporting, como sabéis, ha empezado muy bien, líder con tres victorias, el Oviedo no también, con dos puntos sobre nueve. Y tendremos gente conocida del entorno y de los medios Sportingistas y también Oviedoistas. Empezamos por el Sporting, hoy estrenando con nosotros está Loren Castro, que es director de Radiosporting.es. Hola, Loren, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos, Juan, muy buenas, muy buenas a todos. Encantado de estar. Tienes mejor semblante, mejor cara, más contento que Ángel Fernández, compañero, muchos años en la radio, siguiendo a Oviedo, ahora también haciendo de speaker y un montón de cosas también en otros deportes. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Yo ni me he afectado, soy de pre, con esto del fútbol y tal, estoy de pronto ni me he afectado. Pero bueno, tiempo habrá. La temporada es muy larga y yo creo que no me va a llegar la barba al pecho. Bueno, han empezado de manera distinta. Uno sin encajar goles, ganando todo lo que ha jugado, otro todavía sin ganar, con un solo gol a favor. Empiezo por ti, Ángel. Oviedoismo, representado aquí en 28 kilómetros, en Onda Peñis, en el día de hoy. ¿Qué le pasa a Oviedo? ¿Por qué no ha arrancado? ¿Qué tiene? Que no tiene, ¿no? Diría yo. Yo creo que tú lo has definido. El Sporting tiene gol, el Sporting ha tenido gol. No sé si lo esperabais ese gol, porque Jürgen ya estaba por ahí y no había demostrado tanto, ¿no? Y tal, entonces, el Sporting tiene gol, pero bueno, el Oviedo tiene fútbol también. No digo que el Sporting no lo tenga, él también está jugando y tal, o sea, bien. ¿Pero qué le falta a Oviedo para tener los resultados o para estar con tal Sporting en esta temporada? Haber metido un gol o no haber regalado dos goles el otro día, este fin de semana con el líder. Yo creo que estamos moderadamente preocupados o moderadamente optimistas los obviedistas, porque vemos hechuras, vemos equipo, vemos que hay algo, pero claro, cuando llegas arriba hay que meterla. Y si no la metes, en este negocio ya no se hace mucho. No sé, Lorien, si viste los goles que encajó el Oviedo, ese regalo de la defensa. Si López o Babin o Borja... Claro, me sorprende que Ángel hable de fútbol cuando yo creo que el Oviedo, desde la llegada de Cuco Ziganda, sí que ha ganado cierto punch, sí que ha ganado cierta lucha en el centro del campo, pero fútbol, al menos un fútbol muy desorganizado, ¿no? Es una anarquía absoluta el Oviedo. Y eso le ha venido bien la temporada pasada. Lo que sí que es cierto es que esta temporada, como que ha intentado implementar algo que yo creo que sus jugadores no tienen, que es el toque y esa salida de balón que el otro día pues cuesta un gol, ¿no? Y además esos goles moralmente siempre suelen bajar muchísimo al equipo, ¿no? Y la circunstancia de ese momento con un español que también, en cierto modo, lo pasaba mal, pues te deja esa sensación. Yo estaría mucho más preocupado de qué me falta o qué no me falta, sino de la idea de juego de Cuco Ziganda. A mí me preocupa bastante porque la temporada pasada, o al menos en la recta final, desde la llegada del Cuco, daba la sensación que ese desorden organizado, pues el Oviedo sacaba provecho en algunos encuentros, pero luego realmente plasmado en un partido como el del Español o un partido como el de Anduba, por ejemplo, o ante el Cartagena en la primera jornada de Liga, la verdad es que no solamente es la ausencia de gol, también es la ausencia de cómo generar el gol, ¿no? Al final el gol, pues fíjate, nombrabais a Djurjevic, pues nadie esperaba tampoco este inicio del jugador serio del Sporting, ¿no? Y sin embargo, las que ha tenido, salvo una ocasión que falla por golpear o no querer golpear, mejor dicho, con su pierna izquierda. La de Cartagena, es famosa, sí. Sí, la de Cartagena, sobre todo, ¿no? Llama muchísimo la atención, pero luego el Sporting genera de una manera mucho más consciente. Sobre todo me quedo porque suele finalizar las jugadas. Es el objetivo del Oviedo que me han gustado, pero yo estaría preocupado, ¿eh? Si fuera aficionado del Oviedo, sobre todo en el centro del campo, creo que hay un batiburrillo de cosas que no tienen sentido en momentos determinados. Pues mira, te voy a decir por qué a mí no me preocupa el centro del campo. No me preocupa porque Tejera ya lo conozco para lo bueno y para lo malo, y espero de él en momentos buenos lo bueno y en momentos malos nada. Y porque al lado de Tejera vengo viendo, este fin de semana lo voy a contar a Española, un chico que se llama Edgar, así, muy alto y tal, tiene una ley que parece Ramis, que vamos, comparado con Lolo, que era lo que jugaba el año pasado, es como si el año pasado juego yo y este año hay un futbolista, ¿no? Por, perdón, Lolo, ¿eh? Y todos los fans de Lolo que tienen... Haciendo amigos, Haciendo amigos, Ángel Fernández, sí, señor. Ya, a ver, Jolín, si hablamos aquí y ahora que uno no tiene responsabilidad de nada y hablamos como aficionados, pues pensamos, ¿no? En este caso. Entonces, por eso yo creo que lo hubiera mejorado un montón en el centro del campo. Yo no soy tribunero berjonista, sí creo que Saúl Berjón ha sido un gran futbolista, es un gran futbolista, pero creo que es un gran futbolista de momentos determinados y nunca de una temporada entera. Pero creo mucho más en Sangali, por ejemplo, ¿no? Que sea más protagonista, pues... No sé, yo creo que lo que se ha ido tenía una aportación y todo el mundo dirá, oye, es que las 14 asistencias que daba por temporada Saúl Berjón, pues estupendo, las 14 asistencias que daba por temporada. Si luego no hay quien las meta, pues son... O vamos, si se encuentran asistencias, es que se han metido. Vale. Pero es que tiene que hacer algo más, se lo vio. No puede depender de un berjón, no puede tener el centro del campo que tenía, no puede tener la defensa que tenía. Yo después de los dos primeros partidos decía, venga, Jolín, me equivoqué con Arribas. Tenía esa sensación al final de la temporada pasada, que es verdad que el tío cuando cogió la forma empezó a mostrar algo más y tal, y luego cometes terror este fin de semana que me dices, plas. Pero también quiero pensar que se ha mejorado un puntito ahí. Lo que pasa es que, sobre todo, sobre todo, donde yo no veo al Oviedo todavía, y no sé si estos fichajes que faltan por debutar o inscribir lo van a aportar, es en el tema del gol, ¿no? Entonces yo estaba viendo el partido contra el español, por ejemplo, y veo un partido muy parejo, muy equilibrado, con un Oviedo que no tiene yoga bonito. Cuando digo fútbol no me refiero a yoga bonito, sino un poco a esa capacidad de competir, de tener garra, de tener espíritu. Por cierto, paréntesis, ¿no veis cómo me pusieron este fin de semana en Bilbao a Cuco Figanda, diciéndome que lo querían mucho, pero que, tal, bueno, no lo sé. No ha salido bien de esa manera. Que salvaran a un equipo que se iba al pozo. Entonces ahí, por supuesto. Pero una cosa, mira, por eso, para centrarlo, ¿no? El gol. ¿Quién es el delantero del Sporting? Juan, Loren, ¿quién es el delantero del Sporting y el tío que tiene que meter 15 goles este año? Por el que se han pagado 2 millones y medio de euros, ¿no? ¿Quién es ese? ¿Jurgi o quién? Jurgiевич. Vale. ¿Quién es el delantero del Oviedo que tiene que meter 15 goles este año? Silencio, silencio. Silencio, silencio. Javi Mier. Yo de momento estoy viendo al Oviedo jugar con o Benji y con Javi Mier de delanteros. Todos los respetos. Javi, muy bien. Oye, canteranos, 5 canteranos. Perfecto. Y además, si tenemos que asumir que la temporada va a ser durita porque vamos a tener 5 canteranos, adelante, ¿eh? Adelante. Que nos lo digan por delante y adelante. Y con esto no le resto valor, quiero decir. Y ojalá que al revés, que lo que necesiten sea esta entrada y luego se salgan. Oye, Ángel. Eso sí. Yo creo que os he puesto ese ejemplo de Jurgi o de Coben que significa bastante. Ojalá este Nahuel que tenemos por ahí o uno de estos lo arregle. Oye, Loren, el Sporting está buscando colocar al menos a dos de los tres delanteros que tiene. Igual el Oviedo quiere alguno. Igual hacemos aquí negocios. No creo, ¿eh? No creo que las relaciones sean para que haya algún tipo de intercambio, si bien sea para 28 kilómetros hacia el sur o hacia el norte. Lo dudo muchísimo, ¿no? Pero, de verdad, estamos incidiendo para mí en demasía sobre la ausencia de gol. Y a mí me preocupa mucho más todo lo que está pasando. Vuelvo a repetir, si yo fuera aficionado del Oviedo estaría más preocupado. La ausencia de gol es importante. El otro día Diego López, en concreto, hace paradas de bastante mérito. Parece que está viviendo una segunda juventud. El cáncerbero del Real Club Deportivo Español. Pero, realmente, una defensa que cuando atacan los rivales retrocede en vez de atacar al balón, pues a mí me deja muchísimas dudas, ¿no? La insistencia de salir con el balón tocado cuando sabes que tus defensas son lentos, uno, y no le ponen tensión al pie. Porque el otro día el error es por no ponerle tensión al pie. Cuando tú vas a hacer un pase, y esto cualquier futbolista profesional te lo dice, tienes que darle tensión al pie. Si dejas que el balón rebote, simplemente puedes salir a cualquier parte. Esto es una realidad, ¿no? Es cierto que se ha enfrentado a equipos como el Mirandés, en Andúa, que se adelantan el marcador y conocemos un poquito también a José Alberto. Se echa un pelín hacia atrás y el Oviedo intenta, intenta, intenta y consigue finalmente el empate. O ante el Cartagena, que dicen también desde Cartagena que salieron de una buena deliberada en el Carlos Tartiene en la primera jornada, ¿no? Porque se crea en muchas ocasiones. Pero, de verdad, yo veo que hay ciertas indecisiones en el centro del campo, sobre todo la defensa, que no se marca como una línea continua en la chique de espacios, que no suelen dejar en fura de juego a los delanteros rivales. En concreto, el otro día, pues a Raúl de Tomás, que tiene alguna ocasión muy clara cuando se podía haber partido perfectamente con el fuera de juego. En realidad, yo creo que ahora mismo el Oviedo, ¿cómo ha arrancado esta temporada? Ha perdido con respecto a la temporada anterior, no solamente en gol, sino también en... Ha perdido con respecto a la temporada anterior, no solamente en gol, sino en gol, sino en gol, sino en gol, sino en gol. Sí, sí, sí. Ahora llegaran las ampliaciones, llegará Blanco Lechu, que llegará el dinero de México, llegará todo lo que vosotros queráis, pero de momento habéis perdido. Habéis perdido más de lo que queréis. ¿Cómo lo ves? Hay una cosa que tengo que adelantar Hay una cosa que tengo que adelantar a los oyentes y a los televidentes No soy capaz de hacer ni una décima parte del análisis del Sporting que ha hecho Loren porque no tengo ningún conocimiento, ni he visto tanto minuto de juego del Sporting ni tal y cual, con lo cual no lo voy a poder hacer, no, no, te lo aseguro Casi te diría que de lo viego tampoco, ese análisis ¿Sabes qué pasa, Ángel? Cuando el Sporting va primero, los obviedistas decís, no, no lo veo, no lo sigo Cuando estaba el décimo quinto, ahí sabéis al detalle bien, igual que lo es el Sporting Que no, que no En mi caso voy a ver que te lo demuestro siempre Esto es lo mismo, Loren, si el obvío fuera líder diría, no, no lo he visto, no sé qué, por no hablar de ellos Como está ahí mal, ahí venga a meter La apelación La apelación a que vendrán Yo también la apelación a que vendrán las ampliaciones de México y tal, igual, oye, pues es verdad Es verdad, es verdad, mira, hay otra ampliación de capital y parece que desde México se va a poner dinero Yo, oye, pues cada uno tiene lo que tiene A nosotros nos pone dinero el señor Slim y a vosotros nos pone dinero el José Fernández con toda la vida, no pasa nada Bueno, 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 eso eso tiene muchos matices Bueno, Javier Fernández ahora, ¿no? No, no, ni uno de otro Eso vendrá y bienvenido sea Pero eso vendrá y bienvenido sea Pero tiene que aplicarse bien, que es lo que volvemos a hablar Yo no sé si Blanco Leschuk es el delantero que hace falta para esto que hablábamos Sí sé que el otro día leí a algún obviedista diciendo que qué bien nos venía Ortuño Y mira que Ortuño, pobre, en estos últimos años no había tenido una aportación clara y decisiva Yo por eso decía que lo centro mucho ahí Porque yo creo que lo vio al final Tiene futbolistas con los de arriba, vuelvo a decirlo de antes No sé qué pensar Porque pensaba que me había equivocado el año pasado que era cosa de coger la forma, de respuesta y tal Y ahora pues quiero empezar a pensar también que es que este año pues también como son veteranos les cuesta a cogerla pero que estará pronto para hacerlo mejor Y que no se cometerán esos errores, claro A ver, yo parto de una base también que es lo que acaba de decir Loren Cuando un futbolista tiene un error un futbolista profesional con años de experiencia con equipos a sus espaldas con diferentes países tiene un error como el que tiene arriba el fin de semana pasado Me imagino que Cuco, que ha sido futbolista también cogerá y le cogerá por el pecho y dirá, oye tío, esto no me lo vuelvas a hacer No me lo vuelvas a hacer Entonces por eso que se ve un error como ese en un partido tan importante contra el español es preocupante pero me imagino que el entrenador que sabe de qué va esto en cierta medida le guste jugar como le guste jugar de una manera u otra sí que ayudará a que esos errores no se produzcan Y no producen esos errores Luego ya lo de jugar que en el centro del campo salgas más salgas menos con la bola El Oviedo no puede jugar de otra manera tampoco que no sea saliendo con la pelota desde atrás ¿A quién le va a pegar balonazos? Antes tenías a Ortuño para bajarla y tal pero a Borja no es A Blanco Lechuk ahora A Borja hay que buscarle los espacios para que él conduzca o para que él juegue por ejemplo A este Blanco Lechuk No es un tío con una potencia física que las vaya a bajar de cara Yo creo que este sí que las bajaba En el Málaga sí le tiraban pelotazos, melones y era su cometido el bajarle Yo creo que es un poco Prefir por eso que le puede venir bien Te decía yo fíjate lo que son las dinámicas Arribas la caga con perdón y gol contra el Oviedo Babin hizo una muy parecida el otro día no sé si con el Girona o si con el Girona yo creo este fin de semana y tuvo la suerte de que al final el delantero del Girona Nora Stuani era otro y no lo aprovechó entonces bueno estaríamos hablando de otra cosa seguramente ahora ¿eh Loren? Está clarísimo vamos a ver todos los futbolistas profesionales con años de experiencia cometen errores individuales no errores colectivos precisamente cuando tienes un equipo bien hecho como yo creo que está construido este Sporting con muchísimos matices jornada 3 que da todavía muchísimo el propio David Gallego reconoce que tiene que mejorar cosas pero sí que es un equipo comprometido y sí que Borja está muy atento a los errores de Baben Baben es un jugador que es más lento es muy contundente como central pero es más lento necesita tener siempre un guardaespaldas ese guardaespaldas es Borja por contra Borja arriesga mucho más y mantiene mucho mejor el sitio Baben hay ahí un complemento y yo creo que el otro día en esa salida de balón en concreto hay un error individual clarísimo pero tampoco los laterales están ayudando ¿no? deberían de ayudar los laterales deberían de buscar también la salida de balón el jugador podría haber tomado otro tipo de decisión un zapatazo hacia arriba pero cuando se inicia jugando y el Sporting intenta también salir jugando se abren mucho Baben y Borja Borja a la izquierda Baben a la derecha los laterales son muy profundos para buscar ese pase largo si Mariño tiene problemas a la hora de salir con los centrales porque así siempre puedes jugar y no son altos los laterales del Sporting en concreto Pablo García es bastante bajito es decir no hay que jugar al pelotazo con un tío que pueda jugar en la NBA se puede jugar al pelotazo con un tío que tenga habilidad a la hora de controlar que esté pegadito a banda para que el balón no lo arriesgues al centro del campo y lo puedas perder y eso genera una ocasión del equipo rival y luego tienes que estar muy atento porque antes yo hablaba de la tensión que le tienes que poner en el pie para un pase pero tienes que estar muy atento a los errores que pueda cometer tu compañero si eres central los dos centrales tienen que tener una comunicación perfecta Javi Fuego o Pedro Díaz que son los jugadores que vienen a recibir tienen que ser jugadores que estén atentos y además dispuestos a que sus compañeros porque el propio Pedro ha cometido algún error porque Javi Fuego también los ha cometido también los comete José Grajera todos los futbolistas cometen errores lógicamente un delantero cuando tiene algún error como el de Eurus Yuribis que estábamos comentando antes pues no sufre y el Oviedo yo creo que sufre el Oviedo sufre porque son muchísimos errores que además no están complementados por el resto de los compañeros por eso hablaba antes de ese desorden organizado que la temporada pasada le dio al Oviedo ciertas alas y consiguió finalmente la salvación pues esta temporada se mantiene y yo no sé si es una idea exclusivamente del Kukof y Ganda y antes me mencionabas lo de mirar la clasificación etcétera etcétera vamos a ver yo no he dicho nada de mirar la clasificación no 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 lo mencionaba Juan y yo te lo apunto es cierto que entre el Sporting y el Oviedo entre el Oviedo y el Sporting yo hace años ahora ya con canas ya la cosa no cambia pero antes yo prácticamente sentía lo mismo cuando ganaba el Sporting cuando perdía el Oviedo lógicamente cuando me preguntan de qué equipo soy pues soy del Sporting y de contra quien juega el Oviedo es decir esto va a existir siempre eso lo he escuchado yo más de una vez Loren en Gijón y en Oviedo yo veo los partidos del Oviedo casi te podría decir que en una temporada puedo ver perfectamente el 80% de los partidos del Oviedo posiblemente ese otro 20% es que no me coincida que pueda coincidirme con otro partido que considere más interesante amén de que yo suelo ver entre 7 y 8 partidos un fin de semana primera, segunda tú a mí lo que me importa es que vean los del Oviedo que escas que luego miran las audiencias y dicen tantos y sal y tanto pasta para el Oviedo entonces no dejes yo hago una jugada para que no cuente yo lo veo lo veo en webs extranjeras para que así no cuente no cuentes trampas no cuentes ilegalidades o alegalidades yo creo que yo creo que la liga lo tiene constatado la liga Sports lo tiene constatado y de nuestra audiencia de los partidos del Oviedo yo no fijo no lo que pasa que Loren lo que hace es ver el partido por ejemplo esta semana vio al español la anterior quería ver al mirandés o José Alberto voy a ver al Cartagena que luego juega contra el Sporting y es que coincide coincide siempre hay otra cosa hay otra cosa en el Cartagena juega Alberto Callarga esencial es un ex del Sporting contra el Oviedo tengo que verlo luego era José Alberto lógicamente ex entrenador del Sporting tengo que verlo y en el español ya me buscaría yo cualquier otra es un rival directo es un rival directo del Sporting hay que analizarlo también claro si os conozco os conozco viven muchos años en Gijón cuando juega el Racing como lo trena rozada o ese secretario técnico hay que ver al otro y tal y ya nos nos valen y nos van con la chula es lo que llaman en redes sociales mutuamente el hashtag la obsesionona los de Vío dicen que en Gijón tenemos obsesionona en Gijón que es solamente la obsesión de Oviedo con Gijón y lo que hablamos siempre ya que se dejen de decir esas cosas pues entonces el fútbol se ha muerto definitivamente como sentimiento y como pasión hay una cosa que quería yo apuntar porque evidentemente habrá mucha gente de Oviedo que nos esté escuchando y que nos esté pensando y a mí no me gusta Juan lo sabe y creo que eso es el recurso de los malos perdedores pero también es verdad por ejemplo este fin de semana que era un partido de 0-0 y que se podía resolver yo me alegró ver el español porque sé que el Oviedo tiene portero porque Femení ha sido una parada por lo menos una parada por lo menos pero bestial tanto que llegué a confiar que parase el penalti y quiero decir ¿a dónde iba? me he perdido con esto de Femení no al penalti iba al penalti quiero decir que el partido iba de 0-0 y con ocasiones puntuales de gol que estaban resolviendo los porteros para los dos equipos lo cual ya de por sí es poner a Oviedo a la altura del español en ese partido y en esos 90 minutos o en el tiempo hasta que se pica el penalti pero es que yo el penalti también no sé es un balón que ya está fuera es una jugada que ha concluido es un tío que ha rematado y es una defensa que se ha confiado que lo ha hecho mal pero que llega tarde a todo por eso digo que no haya perdido ni que esté en la situación en la que está pero sí es verdad que hay mucha gente de Oviedo que se está quejando de los arbitrajes y más que de los arbitrajes de lo que ya sabes que pasa también que el VAR a veces funciona y a veces no funciona hay veces que no hay cobertura y otras que sí entonces no no quiero ir a apelar a eso pero tampoco quería dejar que pasase la tertulia sin comentar que no está teniendo suerte yo jamás hablaré de campaña en otras historias pero no está teniendo suerte el Oviedo este año con los arbitrajes y eso lo sabemos nosotros y vosotros eso también es importante esa suerte también es importante si estás siete veces a la área del contrario y estás cinco veces a puerta estás más cerca de meter el gol y no necesitas el árbitro pero si no lo haces dependes mucho de algunas decisiones oye el del Sporting el otro día la primera parte masacró al Sporting para mí exageradísima la roja a Gaspar porque es verdad que llega tarde es escandaloso pero no va con el pie por encima no saca los tacos como que incluso es más tancadilla casi con la rodilla que otra cosa y luego esa no la dudó y luego roja que era roja clarísima la de ellos que sí la dudó sacó a amarilla primero tuvo que llegar al bar y sacó un montón de amarillas a Borja por nada una faltita en el medio campo y el Sporting Loren tú sabrás si no sé si tienes el dato hace cuánto o cuántos penaltis lleva en año y pico creo que el día del Racing nos pitó uno y creo que nada más en toda la temporada ¿no? y anterior a ese también hemos pasado la verdad es que en ocasiones que he hablado con colegiados que les planteabas estas dudas bueno siempre te dicen lo mismo si pichas poco área es normal que no te piten penalti yo intento ser lo más objetivo posible con respecto a los colegiados yo sé que en el fragor de la batalla y el otro día en la retransmisión del partido Sporting Girona yo veía que no era tarjeta roja lo de Gaspar y sin embargo vistas ya las repeticiones y también con cierto poso después del resultado final como que te da un poco igual y no te da pie a protestar como dice Ángel ¿no? como llevando solamente dos puntos en tres partidos pues ahora es culpa de los árbitros yo no voy a ser así pero sí que es cierto sí que es cierto que vista la jugada es casi roja es casi roja y aquí a mí me gusta ser bastante o más objetivo es cierto que es en una situación del campo que no es peligrosa sí que es cierto que no hay intención en absoluto pero en Gaspar va demasiado fuerte y hay que bajarle al chaval alguna revolución en contraprestación la tarjeta amarilla que de inicio el árbitro señala y se lleva la mano al oído porque el VAR le reclama algo más y lo va a ver al monitor en el momento que lo va a ver al monitor casi siempre a un 95% deciden lo que se está juzgando ¿no? sea un penalti o en ese caso una roja es que esa sí fue entrada violenta si le pega con las dos piernas los tacos por delante esa sí es intención pero los árbitros no pueden pitar intenciones Juan tienen que pitar hechos lo de Borja a mí me parece sorprendente porque es lo que hablamos muchas veces en los partidos ¿dónde pones el listón? ¿dónde pones el listón? porque Bernardo y Juanpe hacen dos faltas exactamente igual que las de Borja y no llevan tarjeta amarilla los árbitros en la liga cometen estos errores dicen los que saben que a mí me cuesta mucho creerlo que al final de temporada se va a equilibrar es decir no siempre pero yo creo que no siempre efectivamente peor me lo ponéis yo diría una cosa Loren al árbitro que te diga eso de que pisáis poca L y tú vale sí vale la pisaremos poco pero una vez que la pise y me tiren al jugador es penalti es que cada siete que la pises hay una que si te tiran es penalti de cada dos oiga no hay otra cosa que no sé si os lo parecerá vosotros también pero el VAR estaba llamado a entiendo estaba llamado a reducir a la mitad digamos los errores de los árbitros cuatro ojos ven más que dos tece tece entonces se equivocarán menos coño resulta que casi lo que ha hecho es multiplicar por dos los errores entre los errores por omisión y los errores que lo ven en la pantalla lo mismo que vemos todo el resto de seres humanos pero lo interpretan de otra manera a mí lo del VAR me empieza a recordar al comité de sabios que definía las pases de la desencadada no vayamos por ahí que entonces ya nos liamos más no lo que pasa que el VAR antes un árbitro se solía equivocar a favor del VAR o del Madrid generalmente ahora con el VAR si el árbitro no encuentra el motivo ya llega al VAR para decir oye que aquí un soplido de uno en el área vamos pita y penalti a favor del Madrid o del VAR para que no nos sigan esto es como un doble atropello de los grandes porque esto lo del Betis el otro día con el Madrid digo oye si no gana gana tiene que ganar y porque eso al Sporting hubo tres penaltis muy similares como el que le pito al Madrid en Sevilla en la primera jornada con el Logroñés creo que fue o en Cartagena que dices vale son dudosillos pero es que si esto es Sergio Ramos o es Benzema lo pita a favor que tengan un criterio que ya abusan bastante de los grandes como para encima tener que tener más ayudas si cabe o al menos en caso de duda siempre a ellos pero luego por ejemplo en esta segunda yo no soy de los que crea que quieren subir a unos o bajar a otros o tal oye al final si creo lo de siempre que los árbitros son seres humanos y tienen sus espantías o no pero no creo que salvo casos muy puntuales y muy malvados les pueda afectar en el juicio oye ya que hablas perdona ya que hablas de casos me viene a la mente algo que siempre sé que jijo mucho a la gente la figura de Díaz Vega tú que coincidirás con el Ángel crees que como director del comité técnico de árbitros esa gente que dice no es que hay una campaña orquestada que lo manda Díaz Vega a que hagan daño al Sporting porque una vez el hijo jugó no sé qué tú solo crees imagínate que Díaz Vega imagínate que Díaz Vega fuese el jefe del bar lo que serían las temporadas del Sporting ¿sabes? si fuese o no fuese cada decisión polémica evidentemente y con cierto punto digamos de razón dentro de eso y tal sería un escándalo brutal o para nosotros alguno de estos árbitros que nos pitó en segunda B que era socio del Sporting también tuvo alguna decisión polémica también oye solo falta que acabe Rodado Rodríguez de jefe del bar una cosa de estas entonces ya no salimos ni a competir ya nos marchamos yo lo del bar os juro por mi vida que cada vez me lo imagino más tipo bar de verdad o sea tipo bar de verdad de que mira, mira, mira a que no hay cojones a no pitar penaltis que no los hay pongo otro cacharro sujetame el cacharro que ahora mismo no es que al final yo lo que veo es que se habla de tecnología alta tecnología al final y hay gente que está viéndolo por la tele como nosotros el bar lo inventó Medina Cantalejo en la final del mundial del cabezazo de Zidane lo inventó él que en el videomarcador estaba viendo la repetición avisó dijo oye, espera que lo estoy viendo y tienes que echarlo da para atrás y lo hizo eso ya aplicó el bar o sea, no es tecnología ninguna y hay gente que lo está viendo y encima son árbitros los que lo están viendo que deberían de ser incluso exjugadores o alguien que haya jugado al fútbol que sepa que con ese contacto no es suficiente que sepa cuando hay una moviola instantánea además Ángel nos podría hacer un simposio sobre esto porque lógicamente claro el Sporting solamente ha jugado en primera y en segunda pero en la multitud de categorías que ha jugado el Oviedo primera, segunda segunda B y tercera división donde los árbitros vuelan puñales ya están volando claro no, no, no es realidad es historia son árbitros jóvenes en su mayoría locales etcétera ahí lógicamente el árbitro tiene una presión añadida sin embargo estás en una cabina viendo televisiones pues yo creo que no deberían de ser colegiados de campo ahora hablando solo tengo una cosa eso es lo acaba de definir Loren perfecto o sea porque además es un hecho histórico irrefutable y al que los obivistas como bien sabéis no renunciamos para nada es más llevamos a orgullo que cuando nuestro equipo tuvo que jugar en el barro bajamos con él al barro pero sí es verdad y te puedo garantizar que no siente lo mismo el que esté en la cabina del bar que un árbitro con 20 años recién debutante en tercera en campo del langreo rodeado de banderas del sporting y con actos de incidencia y algún puñal en el campo y esas cosas te puedo asegurar que todo eso que yo viví no significa la misma presión para ese árbitro que iba a pitar ahí al langreo que para el que está en el barro yo lo aseguro yo estoy convencido de que hablamos con Mejuto González y dice ¿dónde tenía más presión? cuando empezaste jugando en el grupo de las cuencas en Asturias en tercera preferente o en el Bernabéu o el Camp Nou seguramente lo pasaría el pruebe tendría temor por su integridad en estos campos de preferente y de tal cuando eres un chaval cuando tienes toda la seguridad y todo el organigrama por mucho que sea el Bernabéu o el Camp Nou o la final de la Champions exacto yo en el paso de lo veo por eso perdemos el sonido Ángel se nos fue el sonido bueno que tenemos de todas formas que ir cerrando Loren próxima cita del Sporting muy complicada en Almería bueno muy complicada pero también este calendario 2020-2021 nos ha aportado ciertas ventajas entre comillas de momento tres están perfectamente solventadas dos equipos recién ascendidos que es complicado también al principio porque es cuando quieren ganar más puntos luego el Girona que lógicamente es uno de los favoritos pero era su primer partido y en este caso la Almería que la única valoración que podemos hacer a Almería es de su partido frente al Lugo con lo cual bueno no es el Almería rodado de cinco, seis, ocho jornadas sino es el Almería que lleva una sola jornada nosotros es la cuarta con lo cual bueno se puede esperar absolutamente de todos los Juegos del Mediterráneo yo confío muchísimo en este Sporting tenemos esa baja de Gaspar por la expulsión del otro día y bueno quién sabe hay opciones para David Gallego en esa banda derecha yo creo que la afición del Sporting quiere ver a Nicola Kumic que dejó buenas sensaciones el otro día cuando salió unos minutos muy vertical hay que ir completando lo que pone la línea la línea delgadita del contrato de que tiene que cubrir un cupo de minutos de partidos siempre que esté disponible con lo cual hay que ir haciéndolo y cerrándolo cuanto antes hombre y si se lo gana yo creo que si fuera un tuerce botas por mucho que el contrato dijera David Gallego lo iba a poner yo creo que en otro día con dos entrenamientos y medio ni siquiera si sale como salió frente al Girona bienvenido bienvenido porque la tu asistencia casi gol en busca de la cuarta victoria consecutiva ante un Almería que jugó un solo partido y lo solventó por la vía rápida 0-2 en Lugo ojo porque es otro de los claros candidatos y el Oviedo juega en Albacete el sábado a las 6 y cuarto Ángel maravilloso cuarta jornada y obligados a ganar bueno esto es para hombres perdón además en estos tiempos es una cosa horrible cuidado que ahora te pido las sinceras disculpas me refiero es para gente con coraje se entiende se entiende perfectamente para que remangas el pantalón y bajar al barro del Carlos Belmonte o donde haga falta porque a lo pronto te plantas en 4 o 5 jornadas luego llega el derbi que de eso no hablamos hablaremos la próxima semana que ahí siempre es una especie de oasis generalmente para el Oviedo aunque en su desierto encuentra el Sporting y le salvó el año pasado la categoría no olvidemos que si hubiera perdido el Molinón el Oviedo ahora estaría en segunda B como el Depor pero nunca se sabe un derbi puede pasar cualquier cosa oye pues que haya mucha suerte para los dos que a ver si seguimos viendo al Sporting invicto y vemos a Mina al Oviedo hombre por qué no también Ángel más arriba en la clasificación y tenemos llegamos en un buen momento los dos equipos al derbi de la siguiente semana segundo derbi de la historia sin público esa es otra también al final todos queremos yo creo lo mismo siempre aunque luego nos preste discutir y tirarnos dos puñitas y tal y cual pero todos queremos ver al Oviedo peleando y al Sporting en la última jornada por ser primero y segundo y que gane el nuestro creo y si no queréis eso pues nada yo no yo no lo firmas eso no lo firmas eso no firmas quedar primero y segundo este año no no yo firmo que en el último partido el Sporting se dispute ser primero y que si gana el Oviedo destiene la segunda vez pero escucha una cosa hombre pero escucha eso significaría que está el Sporting en primera también el año que viene yo lo firmo ahora mismo estar en primera los dos no 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 los principios son los principios vale 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 la sinceridad por encima de todo vale vale perfecto Loren oye pues cada uno tiene su opinión oye muchos asturianos que son del Sporting y del Oviedo de los dos que dicen yo soy de Avilés yo de Mieres yo de Llanes y quiero que le vayan a los dos a eso no le gusta el fútbol olvídate eso es simpatizante a eso no le gusta el fútbol con todos los respetos pero es verdad es verdad hay que tener la pasión en mayor o menor medida como la tengo yo un poquito más en el sentido este que digo ojalá los dos jugándonos o tal o como la tiene Loren que no pasa nada pero siempre hablamos lo mismo el día que no tengamos ese sentimiento el fútbol ya no lo veremos porque nos parecerá aburrido entonces a partir de ahí igual que no vemos muchas veces partidos que no son de nuestro equipo por muy espectaculares que sean correcto y esa será un poco la finalidad también de seguir incentivando esa piquilla Sporting Oviedo en 28 kilómetros que hoy estrenamos gracias a Ángel Fernández con la camseta del Oviedo al menos figuradamente y a Loren Castro con la del Sporting Ángel aquí estamos ahora con los triatlones viajando por toda España ¿no? no no estamos lo que se puede sí este fin de semana con una prueba de campeonato de España en Bilbao allí de Teatro de Mostra Baja de Gómez y de todo o sea que está muy bien y a ver a ver porque todo aquí ya sabéis está pendiente de ver si se puede no se puede si mañana cuántos no sé qué y tal pues vamos a ver ahora hay carreras virtuales te apuntas a la carrera te dan el botellín de agua la camiseta pero claro no puedes ir a correr hay que adaptarse estamos trabajando en algunas estamos trabajando también y unos cuantos eventos así a través de Zoom hemos hecho también con carácter deportivo pero claro no es lo mismo y bueno lo que hay es juego de fútbol sin público también que ves los partidos con la tele y dices joder esto qué coño parece otra cosa pero bueno hay que aguantar y luego esperemos que volvamos a la normalidad estaremos pendientes Ángel Fernández muchas gracias un abrazo un placer encantado de estar con vosotros y Loren Castro lunes y jueves en Radio Sporting ahora Sporting hablando del equipo jijonesi con mucho contenido siempre en radiosporting.es la web el portal más esportinguista que hay con contenido casi 24 horas pues sí bueno también puedes escuchar un poquito de música pero sí estamos aglutinando unos cuantos programas fútbol femenino la segunda división también la primera división hay bastante contenido en esta novena temporada en Radio Sporting muy bien pues te seguimos te escuchamos y además la hora roja y blanca suena también en Radio Sporting a las 11 así que en unos minutos nada emplazamos a los oyentes tanto de Radio Sporting como de Onda Peñes para que nada escuchen ahora un poquito de música un pequeño descanso nos preparamos para empezar a las 11 en punto con la hora roja y blanca edición de martes Loren Castro Ángel Fernández gracias a los dos un abrazo un placer un rato un momento bien y un rato que no es